Sejanus era el perfecto capitán, templado de forma equitativa en todos los aspectos, un guerrero y un diplomático a partes iguales. Era un hombre hermoso, adorado por todos. Pertenecía al grupo selecto del Mournival y se le consideraba que era el favorito de Horus. Desafortunadamente, en el planeta 63-19, debido a un desliz diplomático con el autoproclamado emperador, provocó que mataran a Sejanus y a todo el séquito diplomático que le acompañaba. El señor de la guerra había querido a Sejanus como a un hijo y había luchado a su lado en un centenar de mundos. A pesar de ello, el siempre optimista y sabio comandante indicó a sus hombres que ofrecieran al falso emperador otra oportunidad. Horus detestaba en aquella época recurrir a la guerra y buscó otras vías lejos de la violencia. Esa decisión fue otro grave error. Después de estos hechos, el puesto de Sejanus en el Mournival fue ocupado por el capitán Garbiel Lowen.